Yo llegué a las 9 y media. Más o menos están colapsados, yo creo. Las oficiales de Chile Atiende, también en la página web. Todos quieren estar en el registro social de hogares. Eso es lo que voy yo, solamente ese trámite. Vengo a reclamar y a la vez que me inscriban también. Vengo a verificar, a ver si ya aparezco. Ahora los que están inscritos, sin importar el porcentaje de vulnerabilidad, podrán recibir el IFE universal. Todos, menos el 10% más rico de la población. Por eso vengo a consultar, si me corresponde ese bono. A ver si me llega algún bono. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social, entre el sábado y el domingo recibieron un poco más de 79.600 solicitudes para inscribirse en el registro social de hogares. El principal requisito para recibir esta ayuda. Debe ingresar a www.registrosocial.gov.cl y llenar con la información que se le pide. Una vez sacado el registro social, hay que ingresar a ingresodeemergencia.cl. Una vez solicitado en la página web del IFE, independiente de lo que nos demoremos en entregar el registro propiamente tal, va a considerarse el pago desde junio. Es decir, no van a perder junio. Me inscribí yo eso, casi yo no cacho eso en internet. Y me inscribí, pero me han rechazado. Llega el punto en que uno dice, bueno, también me puede tocar a mí. De los bonos, pues la verdad no recibió ninguno, hasta el momento. Si usted está en el registro social de hogares, pero nunca ha recibido el IFE, debe ir a la página www.ingresodeemergencia.cl y solicitarlo. Recuerde que el plazo es hasta el 15 de junio. Todos los que recibieron pago en abril y mayo, más todos los nuevos que agregamos en la ley, no tienen que hacer ningún trámite. Es decir, el pago es automático. Se entregará en junio, julio y agosto. Se agregó septiembre, eso sí, ahí será solo un 50% del monto.